Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, hijos, miren, esto realmente como que no tiene mucha relación a mi canal, pero me lo pide Facundo Codorniu, puede ser, y me dice que hay gente que está teniendo problemas para poder descargar la versión de iTunes de 64 bits, no sé por qué, desde la página oficial, así que voy a hacer este pequeño video chiquitito, donde voy a dejar el link en la descripción subido, el iTunes de 64 bits por mediafire, y ya lo pueden descargar directamente desde ahí, supongo que ya no van a tener problemas al descargarlo, la gente que ha tenido problemas para descargarlo, y simplemente es eso, este video es eso, más que todo es para que ustedes puedan descargar el iTunes mediante otro enlace diferente, no sé por qué, porque él dice ahí, lo descargo desde ahí, pero no me empieza la descarga, dice, en cambio descarga la versión de 32 bits, y en un segundo empieza la descarga, pero está teniendo problemas con la descarga de iTunes, no sé por qué, quiero ayudar a toda la gente posible, así que les voy a dejar este video, y en la descripción les voy a dejar el enlace de iTunes de 64 bits, y eso es todo hijos, más que todo es para ayudar, así que nada, los quiero, cuídense, y los veo.